Buenas a todos, aquí estamos en Minecraft para empezar una nueva serie que va a ser de mods, tengo creo que 10 mods o 11, uno de ellos es el que veis ahí arriba, en la esquina de arriba, de la derecha, que es el race minimal. Vamos a empezar esta serie cogiendo un poco de madera, nunca he hecho una serie de estas, así que voy a probar a ver que tal me va, si veo que se hacen bastantes crafteos y eso, pues sigo, porque la verdad es que soy un mangro con los crafteos de los mods. Vamos a poner esto aquí. Hacemos una mesa de crafteo, vamos a ponerla, lo hacemos en los palos, Javi, ¿nos ayudas a hacer una visión? Javi. Y nos cogemos el hacha, y ahora vamos con el Timber Mod o el Tricapitator, cogiendo madera. Javi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Javi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un burrito, no quiero. Uh, quizás me la lleve. Voy a hacer En una espada. he puesto una guarda aquí y una manzana guay un joram me voy a hacer también unos palos me voy a hacer lo que me queda un pico esto me lo voy a poner en el orden que me gusta por aquí vamos a coger más madera no nos van a necesitar mucha pero voy a hacer una crafting table 3 si que necesitaremos en fin no se si servirá o no pero vamos a coger la que podamos por cierto me olvido la mía que no esté allí en fin aquí hay lava y lo que quería coger y lo que quería coger piedra voy a coger la de por aquí para hacernos un pico de las buenas unas espadas y unas hachas necesitamos bastante otra manzanita ya tengo la comida preparada bueno esto no lo quiero esto no lo quiero otro brote y por aquí me ha parecido ver más manzanas exactamente vamos a ver si encontramos por aquí más manzanas dejamos ahí y vamos a matar ovejas y lo dejo en las blancas para hacerme la cama y por cuando sea de noche para dormir no voy a estar bueno si puedo estar pero no es muy recomendable estar por una noche en medio de la nada sin hacer nada bueno en fin vamos a coger también más lana de esta por si cuando nos ponemos en una casa necesitamos más material para construir no más tenemos sin nada y voy a matar este cerdo aquí para que me quede muere y no te vayas me ha costado matarlo voy a guardar aquí todo aquí el sitio en mi inventario y me voy a hacer una muselcraft una espada y un pico de piedra así y esto lo guardamos esto nos lo quitamos y nos lo ponemos así llevo mucha porquería en el inventario pero no me importa pasa que he visto aquí a unas vacas necesito ir a por aquí a ver si tenemos suerte encontramos algo más pero no quiero estar aquí pasándome el día sin hacer nada lo primero de todo es buscar lo suficiente para sobrevivir eso es lo imprescindible ¿dónde está el cuero? coño lo que quieres es el cuero ¿y el cuero? esto no me ha dado cuero que era puta ¿y qué coño hace una balada? es que hay dos lol en fin vamos a poner esto aquí esta la de antes no tiene nada nada en especial me ha dejado algo por aquí da igual esa ya tengo mucha igual ya iba acá sus peros no sé a qué ahora sean ovejas quiero hacerme una armadurita de cuero y carne también que quiero comer un empodo o mucho no hay nada por aquí le doy a la mesa sin querer yo no tengo dos con esto a tres igual me he ido tan lag de repente cuando me he ido para allí oh me he ido para allí bueno pues de momento Empezamos solo con esto Ya seguiremos el capítulo 2 Dentro de poco Que de momento el capítulo 1 es poquito Porque solo quiero ver Un poco que tal me va y todo eso Pues hasta el segundo capítulo